¿O somos todos? ¿Actualmente tiene fletes? No, pero quisiera. Nos encontramos uno muy guapo el viernes. ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy a ver! ¡Qué hermoso divino! ¡Hermoso! ¿Y no sabes cómo se llama? Sí, después de la música. Eh, soy yo. Eso fue el viernes que me encontró. Fui yo. Soy yo. Todas iguales. Le voy a decir a Sara que perdón. Le voy a decir a Sara que en serio no. No, pero yo todas las viejas que tengo. Por favor, voy a escribirle ya mismo alguna. A ver. Gabriela Montoya. ¿Quién es esta? Ahí está. A esta la hablamos ahorita, ¿cierto? Sí. Con ella va a salir hoy. Ya. Ya mismo voy por ella. Apenas me responda apago el stream. Y voy... Hola. Subo buena. Subo buena. Subo buena. Subo muy buena. Subo demasiado buena. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Estás buena! ¿Cómo me puedo hacer eso, bro? Nada. Estamos en una. Estamos en una. Bien. Bien. Admito que estuvo muy buena. Bro, ¿cómo no pude deducir que iba a hacer esa jugada? Llegará. ¡Ayuda!